Ropas y calzado Según la reparadora de crédito, la ropa y calzado serán los productos más solicitados por los mexicanos, mientras que más de la mitad utilizará el dinero que tenga disponible en el momento. Ante la falta de planeación de un gasto de este tipo, la firma advirtió que se podría poner en peligro la economía de los consumidores. Tomando en cuenta que el salario promedio de los 341 encuestado ronda los 9.600 pesos, gastar 5.000 en estas fechas comprometería 52% de sus ingresos mensuales, explicó la reparadora. Al preguntarles a los encuestados cómo se preparaban económicamente para el buen fin, 57% respondió que no cuenta con un plan, y que ocupa el dinero que tiene disponible en el momento. En contraste, 35% ahorra de unos seis meses antes de noviembre, y solo 7% se prepara todo el año. Eventos como el buen fin impulsan el poder adquisitivo de las personas al ofrecerles una mayor diversidad de promociones y descuentos. No obstante, la falta de prevención y el mal uso de las tarjetas de crédito, podría desencadenar un sobreendeudamiento, advirtió. Resolve tu deuda recordó que octubre es el mes en el que más personas buscan asesoría financiera por impago de sus créditos derivados de la cuesta de verano. Por lo tanto, los consumidores que se encuentran en Mora, y aún así desean comprar durante el buen fin, podrían agudizar sus problemas económicos. Resolve tu deuda recordó que octubre es el mes en el que más personas buscan asesoría financiera por impago de las tarjetas de crédito, podrían agudizar sus problemas económicos.